Sí, comenzamos. Buenos días a todos los asistentes a este taller de uso de G Suite para establecimientos técnico-profesionales. Bueno, les contamos a quienes están con nosotros ya que esta es una plataforma Zoom Seminario, por lo tanto no tienen que preocuparse de apagar su cámara o de silenciar sus micrófonos, ¿cierto? Porque están participando de este espacio a través de la modalidad de espectador. Por lo tanto, no necesitan, como les menciono, apagar sus cámaras ni silenciar sus micrófonos. En este momento, como es un seminario, ¿cierto? Vamos a estar los panelistas, el expositor y parte del equipo futuro técnico, ¿cierto? Conversando con ustedes. Y la idea es que puedan interactuar con nosotros a través de los espacios de chat que hay en la parte inferior de su pantalla, ¿cierto? Y con los espacios de preguntas y respuestas que más adelante les voy a ir contando cómo funciona Camila, que va a estar a cargo de ese espacio. No sé si estamos en condiciones ya de comenzar, o esperamos que se vaya sumando más gente. Hola, hola. Hola, Pablo. Hola. Disculpen el atraso. No hay problema, estamos esperando que se nos sume gente todavía. Había mucho, mucho, mucho interesado, mucho inscrito, ¿cierto? Para poder participar de este seminario. Así que, como recién se las han hecho en punto, vamos a esperar un par de minutitos para que se comiencen a conectar. ¿Estamos al aire o no? ¿Sí? Hola, hola. Ya. Estamos al aire. Estamos al aire, profesor. Ok, ok. Estamos al aire. Por lo pronto, los participantes, los que están conectados en este momento, podrían utilizar ahí la sala de chat para contarnos de dónde, desde dónde, de qué liceo de Mayeco, ¿cierto?, están representando hoy para este taller de Google Suite, ¿cierto? Ahí en el chat podemos ir viendo quiénes son y de qué liceo están participando. Gracias. Yo no sé si Cami tiene, tú puedes ver en la sala de chat, para, ahí están llegando los comentarios de quiénes nos están, de quiénes están participando en el webinar de hoy. Así que Cami, si los puedes ir leyendo y podemos ir saludando a quienes están sumando, por favor. Sí, bueno, saludar a todos y a todas, bienvenidos. A ver, tenemos por acá, desde el Liceo Luis Durán, Durán, de la comuna de Traillén, del Liceo Agrícola Elvergel, de Angol. Liceo Agrícola Elvergel, de nuevo. Del Complejo Educacional Los Sauces, del Liceo Las Araucarias de Curacautín. También tenemos del Complejo Educacional Coyipulli, muchos saludos para allá. Para el Complejo Educacional Victoria, también. Liceo Agrícola Forestal Suiza La Providencia, de Traillén. Don Óscar Inostrosa, saludos para él. También tenemos de, bueno, Elvergel ya lo mencioné, San José de Villarrica. Y del Liceo Comercial Armando Bravo Bravo. Politécnico Domingo Santa María de Renaico, también. Bien, qué bonito. Sí, de muchos liceos. También Liceo Municipal de Lumaco. Liceo Comercial de Angol. Liceo Agrícola Manzanares de Renaico. Sí. Eso serían por ahora. Muy bien, saludos a todos entonces, a toda la zona de Mayeco que nos está acompañando hoy. A Renaico, Angola, Victoria, a los sauces, ¿cierto? Que siempre han estado participando de nuestras actividades. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas. Les enviamos saludos a todos los funcionarios, a todos los docentes, a los equipos directivos, a los equipos administrativos, ¿cierto? A todos quienes están conectados en este momento y a quienes se van a conectar y se van a ir conectando más adelante. Bueno, podemos comenzar. No sé si nos falta alguien como para poder, si nos falta ser mentira, ¿cierto? Bienvenida, Claudia. Buenos días. Buenos días, colegas. Buenos días a todos ahí a la provincia de Mayeco en pleno. Buenos días, Pablo. Recién estábamos en reunión en clase. Pablo multifuncional. Toda la mañana seguimos en reunión. Me faltó cambiarme de sombrero. Sí. Ya tenemos más de 100 personas conectadas. Excelente convocatoria de Mayeco. Qué bonito. Más de 100 personas conectadas. Qué bien. De toda la provincia de Mayeco. Viene Carmen, ¿cierto? Sí. Estoy tratando de... Ahí estamos enviándole el link a Carmen para que pueda entrar a Carmen Pía, la jefa provincial, para que nos dé el saludo de partida. Y ya podemos comenzar. Estamos a buen tiempo, sí, porque son 10.04, 11.04 recién. Perfecto. Le contamos a los participantes de este taller, ¿cierto? Por lo pronto, que este taller se da en el marco del convenio que firmó el Ministerio de Educación, ¿cierto? Con Google para poder disponibilizar los recursos digitales que Google tiene para la educación a distancia, de manera gratuita para los establecimientos, para la educación en general, ¿cierto? Y por supuesto, en este caso, para los liceos de la Araucanía y del país en general. Así que la idea de este taller es que a través de la exposición, ¿cierto? Del profesor Pablo Álvarez podamos ir aprendiendo acerca de las principales herramientas digitales que tiene Google a disposición para poder facilitar de alguna manera, ¿cierto? Estos procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos pedagógicos, los procesos de gestión en los establecimientos para la educación a distancia que estamos llevando, ¿cierto? Que al parecer ya se instaló en nuestra cotidianidad y vamos a tener que acostumbrarnos, ¿cierto? A poder cambiar un poco la dinámica de la educación, ¿cierto? Y transformarnos de alguna manera a la digitalización, que por supuesto esperamos que vuelva la presencialidad en algún momento cuando las condiciones lo permitan, pero de todas maneras el tener acceso a estas herramientas y el saber utilizarlas siempre va a ser bueno para poder complementarlo más adelante con los procesos educativos en general, ¿cierto? Así que la idea es que le podamos sacar mucho provecho a este taller, a la exposición que va a hacer el profesor Pablo Álvarez y, bueno, como les comentaba en un principio, y a quienes se están sumando, ¿cierto? Les comento de nuevo que esta es una plataforma de Zoom Seminario, por lo tanto, no tienen que tener la preocupación ni de apagar cámaras, ni de silenciar micrófonos, ¿cierto? Porque en este momento en la videollamada estamos los panelistas, ¿cierto? Y el equipo que está a cargo de este taller, y los participantes en el momento de inscribirse participan como espectadores. Y la forma de poder interactuar con nosotros, con los panelistas y con el expositor, por supuesto, es a través de la sala de chat, en la que ya están participando, ¿cierto? A través de sus saludos, contándonos desde dónde nos están, desde dónde están viendo, de qué liceo participan, ¿cierto? Y a través de la sala de preguntas y respuestas, que está al ladito de la sala de chat, ¿cierto? En la parte inferior de la pantalla. La idea es que, en la medida que se vaya dando la exposición del profesor, puedan ir dejando sus preguntas ahí, y vamos a tener a Camila Pontigo, ¿cierto? Quien va a ser quien recoja estas preguntas por parte de la audiencia, y podamos socializar estas preguntas al final de la exposición del profesor Álvarez. Así que la invitación está hecha, para que puedan dejar sus comentarios, ¿cierto? En la sala de chat, para que podamos interactuar entre todos, nosotros las vamos a ir viendo ahí en tiempo real, y que vayan dejando sus preguntas específicas acerca de la exposición de Pablo, ¿cierto? y las podamos recoger al final de la conversación, y las podamos socializar entre todos. Yo no sé si Carmen llegó o no está. Para que podamos iniciar. Dice que no le ha llegado el correo, está actualizando en este minuto. Ya. Bien, vamos a esperar entonces a Carmen Pía, ¿cierto? Que es la jefa provincial de educación de Mayeco, quien ha querido estar con nosotros, y quien ha querido entregar unas palabras de inicio también, antes de comenzar con la exposición de Pablo, ¿cierto? Y antes de entrar de lleno al aprendizaje de estas herramientas digitales que Google dispone para los establecimientos de la región y del país, y sobre todo, por supuesto, para los establecimientos técnicos profesionales de la provincia de Mayeco. ¿Todavía no se puede conectar? ¿La esperamos unos minutitos? Dice, voy, 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 dice. La esperamos, la esperamos, no hay problema. Por favor, por favor, paciente. Por lo pronto, ¿cierto? Podemos seguir leyendo desde dónde nos están, desde dónde están participando, de qué liceos están conectados en este momento. Cami, ¿hay alguno, alguno, alguien más que se haya conectado hasta ahora? Sí, del Complejo Educacional Coyipulli, creo que no lo había mencionado anteriormente. No. Del Liceo Agrícola Manzanares, de Renaico. Politécnico Manuel Monde, Victoria. Bueno, y los otros se repiten en la mayoría. Complejo... Sí, qué bonito. Lomquimay, perfecto. Vamos en 130, muy bien. Sí, excelente convocatoria, Claudia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué buena convocatoria, de todas maneras. Liceo Armando Braura, Angol, perfecto. Saludos a todos, a todos los liceos de Mayeco, ¿cierto? De Angol, nuevamente de Victoria, de Renaico, de Traigén, ¿cierto? De Lomquimay, que debe estar haciendo un frío para Lomquimay. Sí. ¿Cierto? Así que bienvenidos, bienvenidos a todos. Estamos a punto de comenzar, ¿cierto? Estamos esperando a nuestra Chifa Provincial de Educación en Mayeco para que nos dé sus palabras de bienvenida. Y ya comenzamos con la exposición de Pablo, ¿cierto? ¿De dónde nos siguen, se siguen conectando, Carmen? Del Liceo Tecnológico de la Araucanía. También tenemos a Carlos Sagredo. Llegó Carmen. Ahí llegó Carmen. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, chicos, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, gracias. Esperando para poder comenzar. Disculpen el retraso, estaba terminando una reunión. No, no te preocupes. ¿Comenzamos entonces? Comencemos. Bueno, darles la bienvenida nuevamente, ¿cierto? A todos los asistentes, a todos los funcionarios, administrativos, docentes y equipos directivos de Liceos Técnicos Profesionales de la provincia de Mayeco, ¿cierto? A quienes está dirigido el taller de hoy. Hoy vamos a conversar acerca del uso de G Suite, ¿cierto? El ecosistema de Google para educación a distancia que ha dispuesto en colaboración con el Ministerio de Educación de manera gratuita para poder hacer uso de estas herramientas digitales que Google dispone para facilitar, de alguna manera, como mencionaba antes, para facilitar los procesos docentes, los procesos de gestión y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en este contexto, ¿cierto? Que la idea es que podamos utilizarlos de la mejor manera, sacarles el mejor provecho para poder continuar con los procesos formativos de nuestros estudiantes y que podamos tenerlos como herramienta para más adelante, para poder complementar la educación que sin duda va a tener algún cambio, ¿cierto? Para más adelante, entonces, es muy interesante que podamos tener que podamos poseer estas herramientas y aprenderlas todos. O sea, a todos nos vino la... nos obligó, de alguna manera, esta crisis a poder subirnos al carro de la tecnología, de la información y las comunicaciones, entonces, es un taller que nos sirve a todos. Contarles que este es el primer taller que estamos dictando, ¿cierto? A los liceos de Mayeco, son los privilegiados que van a comenzar con este taller de uso de Google Suite. Y vamos a tener un segundo taller, y bueno, y para los territorios de Cautín Sur y Cautín Norte, así que si hay alguien que nos está viendo por ahí de Cautín que no se asuste, van a tener su oportunidad, ¿cierto? Comenzamos en este momento con Mayeco. Contarles que este taller tiene el objetivo de poder, como les comentaba, aprender un uso general acerca de las herramientas de Google Suite y en específico para el trabajo pedagógico en Classroom. Así que ahí no me quiero meter el quicillo en la exposición del profesor, pero él nos va a contar más adelante en específico de qué se trata esto. Y antes de comenzar, ¿cierto? Quiero dejar con ustedes a la Jefa Provincial de Educación en Mayeco, quien ha querido estar con nosotros para poder entregarles un saludo. Así que bienvenida Carmen Pía Arriba Briceño. ¿Cómo estás? Hola Daniela, quiero saludar a todos los que hoy día nos están acompañando. Sabemos que el Ministerio de Educación está haciendo grandes esfuerzos para poder permitir que nuestros docentes, tanto del área científico-humanista como de la técnico-profesional, vayan dominando distintas herramientas para hacer este acompañamiento a distancia de nuestros estudiantes. Hemos aprendido a pasos agigantados durante estos últimos meses la importancia del uso de las plataformas. Google ha sido un gran aliado debido a que tenemos acceso liberado y también a través del Centro de Innovación del Ministerio de Educación se fueron abriendo distintas puertas para poder trabajar con estas plataformas. Y que ustedes hoy día nos estén acompañando para poder aprender a utilizarlas es sumamente valiosa. Pudimos ver que hubo comunas que se adaptaron mucho más rápido a este sistema de acompañamiento a distancia. Sabemos también que no logramos una cobertura del 100% de nuestros estudiantes debido a los problemas de conectividad que tenemos en el territorio. Sin embargo, hemos podido ir descubriendo lo útil que esto ha sido o lo útil que esto puede ser. Y que podemos acercarnos a nuestros estudiantes y también ir aprendiendo nosotros y vamos ampliando también el campo de trabajo con ellos. Estamos nosotros como provincia súper contentos también porque el Ministerio en este intento de fortalecer la educación técnico profesional abrió la postulación para los concursos de implementación de los liceos técnicos profesionales y nosotros en la provincia tuvimos tres liceos que se adjudicaron a estos fondos que son el Liceo Bicentenario Juanita Fernández, el Liceo Politécnico de Curacautín y el Industrial B5 de la Comuna Angola. Así que si están ellos presentes, vayan mis felicitaciones para todos ustedes. Espero que esta implementación les permita realmente fortalecer el trabajo que ustedes están haciendo con sus estudiantes y sobre todo hago un llamado súper especial a que todos aprovechen las iniciativas que el Ministerio levanta y la apertura a concursos. Tenemos ahora, se nos abren los concursos para la implementación de los talleres deportivos también que es exclusivo para establecimientos municipales. Así que hay una amplia gama de alternativas de las cuales nosotros nos podemos sujetar para ir mejorando la implementación de nuestros establecimientos y además ir fortaleciendo todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que, colegas, espero esta jornada sea lo más fructífera posible. Claudia Jordán, quiero agradecer todo el esfuerzo que has puesto en este trabajo y por supuesto a Pablo, a Daniela, a Camila y a todos los colegas que nos están acompañando hoy día. Así que, que tengamos una linda jornada. Muchas gracias, Carmen Pío, por esas palabras de inicio, ¿cierto? Y nos sumamos a las felicitaciones, por supuesto, de estos establecimientos que se adjudicaron el concurso de equipamiento. Qué maravilla que lo puedan aprovechar en este contexto, ¿cierto? Y que sea todo en beneficio de sus estudiantes técnicos profesionales. Antes de comenzar con la exposición también, quiero dejar con ustedes a Claudia Jordán. Ella es supervisor de PROC Mayeco y coordinadora del ISEO-CP en la provincia de Mayeco, quien también quiere entregarles un saludo inicial. Claudia, por favor. Colegas, buenos días. Súper contenta de la convocatoria de este seminario. Llevamos 152 en este minuto. Saludar especialmente a todos los colegas de la red TP de Mayeco. Recuerden que en la red TP también todos los directivos queríamos una instancia de acercamiento a educación remota en niveles básicos finalmente porque la conectividad en nuestra provincia es muy complicada. Saludar también entonces a también los docentes de la red de especialidad de administración que también acompaño los días jueves y, por supuesto, a mi Liceo de Lumaco que lo atiendo en asesoría directa por si están ahí. Darles las gracias a ustedes por estas instancias. Nosotros sabemos los grandes esfuerzos que están haciendo los profesores por llegar a los alumnos, lo difícil que es en la provincia de Mayeco últimamente acontecida por hechos muy complicados y darles un gran ánimo para poder salir adelante preparándonos para la presencialidad, semipresencialidad, todos los desafíos que nos está entregando esta pandemia. Muchas gracias a ustedes y que el seminario sea todo un éxito. Muchas gracias Claudia por esas palabras de inicio también, ¿cierto? Nos sumamos a ese desafío de poder utilizar estas herramientas ya sea en presencialidad, semipresencialidad o los desafíos que nos entregue la educación para más adelante luego de esta pandemia, ¿cierto? Y antes de comenzar, quiero reforzar la idea de que en la parte inferior de su pantalla está el espacio de chat para que podamos interactuar entre todos, ¿cierto? Y podamos comentar acerca de esta exposición. Y al ladito está la sección de preguntas y respuestas. La idea es que a medida que se vaya desarrollando la exposición de este taller puedan ir dejando sus inquietudes, sus preguntas en este espacio. Va a ser Camila Pontigo, ¿cierto? Parte del equipo futuro técnico que va a estar recogiendo estas preguntas y las vamos a poder socializar al final de la exposición. Así que todos invitados a utilizar este espacio. Y sin más, ¿cierto? Les quiero presentar, bueno, a quien ella es de la CAFA, ¿cierto? Y que hoy nos va a presentar acerca de este uso general de Google Suite para educación a distancia. Él es asesor pedagógico, ¿cierto? Y el coordinador de la línea de innovación de futuro técnico. Y además hace asesorías pedagógicas, ¿cierto? Desde el equipo más técnico en la Universidad de la Frontera, en Araucanía, en Magallanes. Y bueno, si les leo su currículum completo, la verdad es que terminaríamos quizás a qué hora con este webinar. Así que sin más, dejo con ustedes al profesor Pablo Álvarez. No es para tanto, no es para tanto. Hola, ¿qué tal? A todos, a todas. Carmen, un gusto. Claudia, también tuvimos clases hace poco. Oye, increíble. 153 personas. Y en el chat veo de Coracautín, Victoria, Renaico, Lonquimay. Saludo a Damaris, a Heidi, que también trabajamos todos los sábados en un diplomado. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el interés. Sé que es un interés común, masivo hoy día. Siempre lo ha sido en realidad, ¿no? Las tecnologías siempre se han tratado hace ya varios años de... A Verónica también, ya. Hola, Verónica. Siempre se han tratado de incorporar en la práctica pedagógica. Pero bueno, por distintas razones, se nos adelantaron dos, cinco, hasta diez años incluso, en algunos casos, en un par de meses. Y estamos en una tremenda ola. Ya la estamos surfeando. Yo creo que ya estamos viendo la playa. Y en eso, parte de las facilidades con que hoy día contamos es todo el Google Suite, que es lo que le quiero contar ahora. Bueno, 155 personas que... Partiendo por esto, ¿ah? 155 personas que en la presencialidad o era imposible o bien estábamos en un gran salón todos en alguna parte. Si no, en Temuco. No sé si hay un espacio de 150 personas en otras comunas. Entonces, fíjense la ventaja que tenemos hoy día, viendo los vasos medio llenos, la ventaja que tenemos hoy día de tener este espacio de comunicación. Lamentablemente, en este formato, no los veo a ustedes, porque como máximo Zoom permite 100, pero tomo la invitación de Daniela que participemos con preguntas y comentarios tanto en el chat como en el espacio de preguntas. Bueno, si me dan acceso, por favor, profesor, para compartir pantalla. Bueno, contarles que llevamos trabajando desde futuro técnico, trabajando temas de tecnología, bueno, específicamente formación técnica o profesional, pero además, vinculación con las tecnologías desde hace un tiempo, especialmente este año, a través de las redes de conocimiento. Quizás varios de ustedes ya participan en algunas. Y hoy día vamos a... Les voy a mostrar en particular herramientas de Google asociadas a este convenio que mencionaba Carmen. Soy profesor. Yo creo que es un dato también importante. Por tanto, mi relato también es pedagógico. Entendiendo que no es lo mismo que lo hable quizá un técnico o un ingeniero asociado en informática, el relato de esta hora y media que vamos a tener va a ser pedagógico. Y por tanto, la intención, espero, sea esa. Mirar las herramientas que hoy día tenemos disponibles y que siempre han estado, o sea, no siempre, pero en los últimos tiempos han estado, las miremos como una herramienta, tanto lo pedagógico para la enseñanza y aprendizaje, y también, yo coloco ahí, para el trabajo colaborativo, que hoy día es tan necesario en la tremenda mochila que estamos enfrentando, ¿no? Estamos cargando. Si hoy día no nos vemos como pares, si hoy día no nos vemos como profesionales que estamos trabajando con un fin común, único, entonces la mochila me va a pesar mucho más, porque la estoy enfrentando solo. Pero hoy día tenemos, estoy a un link de que un colega se conecta a una clase. O sea, podemos generar instancias de articulación de manera mucho más fácil, en la medida de lo posible, si los tiempos nos permiten. Yo a este mismo seminario, si fuera una clase, yo puedo invitar a mi colega de FIE, puedo invitar a mi colega terapeuta ocupacional, o puedo invitar a mi colega de mecánica industrial, y podemos estar haciendo la clase juntos, sin ningún problema. Son parte de las ventajas que hoy día el escenario nos permite destacar. Bueno, sin más, la idea es que podamos conocer las principales herramientas que se consideran dentro de este paquete, que es el Google Suite o G Suite, y la vayamos vinculando principalmente a aspectos de gestión, digo, colaboración y comunicación entre la comunidad educativa y también en la práctica docente propiamente tal. Como ven en la imagen, son varias herramientas, ¿sí? Yo voy a considerar varias de ellas, no sé si todas, pero varias de ellas, con el foco pedagógico, es la que vamos a mirar ahora, y eventualmente en una segunda instancia vamos a mirar otras más. Tenemos un vaso medio lleno y es parte de lo que yo les comentaba recién. Todo esto se nos vino, y lo decía Claudia, se nos vino encima rápidamente, ya llevamos cinco o seis meses en que llevamos surfeando la ola, se nos adelantaron, como decía, un año, dos, incluso en algunos casos quizás hasta diez años, en nuevas prácticas, no solo en el uso de las tecnologías, sino que nuevas prácticas pedagógicas. O sea, por ejemplo, consejo de profesores desde casa. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que hoy día nos conectábamos desde la casa? Y teníamos consejos de profesores, o varios de ustedes quizás ya han evidenciado consejos de profesores, donde en el email me relatan todo y en la sesión presencial profundizamos temas. ¿Por qué se imaginaba, inimaginable, que hoy día tenemos a los estudiantes en nuestro WhatsApp? Y tenemos conversaciones uno a uno, tenemos un grupo nuevo, tenemos en nuestro WhatsApp a todos los profesores, a nuestros colegas, o sea, un sinnúmero de, WhatsApp es un ejemplo, pero un sinnúmero de nuevos espacios de comunicación que hace seis, siete meses atrás eran inimaginables. Hace un año atrás ni hablaban. Entonces, espacio medio lleno, buenas oportunidades. Nuevos espacios, se derriba lo presencial, de alguna forma, y se instala medio a la fuerza, estos nuevos escenarios. Enseñanza personalizada uno a uno. O sea, yo conozco varios colegas, amigos, que están con el estudiante uno a uno, porque no se pueden conectar los 40, se conectan solo con uno, o en el WhatsApp yo le escribo el envío, trabajo, retroalimentación directa, le escribo a la apoderada directamente, o a la apoderada directamente para que lo apoye. O sea, eso era también inimaginable. En una sala de clases presencial donde hay 40 estudiantes, lo más probable es que hayan varios en que mi mensaje no llega, ¿no? Y hoy día yo lo puedo comunicar directamente a través de una plataforma como esta, por ejemplo, que es Zoom. Reuniones de apoderados en línea, también inimaginable. Es mucho más práctico incluso para los apoderados, ¿no? El no tener que ir al colegio. Hoy día lo estamos haciendo con plataformas como esta, robusteciendo con plataformas como la que les voy a mostrar, que es Google Drive, correo electrónico, bueno, un sinnúmero de cosas que ya hemos visto. Y como decía recién, la colaboración con otros a un link de distancia. Yo aquí perfectamente puedo invitar a un colega a que se sume a esta reunión, que podría ser mi clase, al equipo PIE, alguien del equipo PIE, alguien de la especialidad, algún centro de práctica, podría hacerme una charla, sin necesidad tener que ir al centro de práctica. O sea, se nos abrió la cabeza, ¿no? Si no tuviera que reflejarlo de alguna forma. Y la otra buena, la otra parte del vaso medio lleno es que sin duda se revivió con mucha pasión la preocupación por el aprendizaje. O sea, esto es transversal. Estamos todos hoy día, todas las instituciones, todos los actores relacionados con educación preocupados de cómo lograr aprendizaje. Y además, la otra buena noticia es que no solo a nivel local, sino que a nivel mundial hay muchas instituciones, países, universidades que están preocupadas del aprendizaje. Y por lo tanto, hay mucho capital académico, pedagógico que se está poniendo a disposición. Y eso es una buena ventaja, pero también fue abrumador en su momento, ¿no? Estamos llenos de plataformas, llenos de buenas ideas, llenos de buenas prácticas, y en eso hay que ser un poco más mesurado, quizás, en dosificar y en ir eligiendo aquellas plataformas que sí hacen sentido para mi realidad, aquellas prácticas pedagógicas que sí hacen sentido, y en eso hay que ir tomando decisiones. Por eso es que es importante que los profesores nos veamos como un equipo, que los equipos directivos también promuevan estos espacios de reflexión en relación a qué tecnologías son las más apropiadas o qué prácticas son las más apropiadas, y más aún en el contexto que comentaba Claudia donde las conectividades tampoco es lo que soñamos. Entonces, todavía hay elementos mixtos que hay que considerar. Pero sí, vaso medio lleno, todos estamos, o gran parte de nosotros estamos preocupados del aprendizaje. Bueno, ¿en qué contexto estamos hoy día? Estamos en la vinculación o inscripción, facilitación de una serie de plataformas, en este caso Google, pero también está la parte de Microsoft que es como Coca-Cola y Pepsi. Nosotros estamos aquí con Google, donde desde Escuela en Línea se nos invitaba a inscribir nuestro establecimiento para poder acceder a una serie de plataformas y beneficios, digamos, asociados a esta, que en realidad vienen del mundo más empresarial. Todo lo que es Google Suite venía como de la empresa, de la gestión de la empresa. Hoy día Google tiene una capa educativa específica y ha transformado o reorientado estas herramientas a espacio más pedagógico. En general, ¿qué es Google Suite? es un conjunto de herramientas, por ejemplo, para comunicación. Tenemos el Gmail. Varios ya éramos usuarios de Gmail. Quizás alguno se va a sumar ahora. Les voy a mostrar Gmail. No aspectos básicos, más bien algunos tips interesantes del correo para optimizar su uso. Hangouts, que tiene que ver con plataformas de videoconferencia, como esta, como Zoom. Calendario, que también nos va a ayudar a organizar nuestra agenda a nivel más de gestión y de comunicación y colaboración. Google Maps, que es como un espacio de comunidad. En tema de almacenamiento, Drive, lo vamos a ver hoy día. Yo les voy a mostrar cómo funciona principalmente el espacio de almacenamiento Drive. Y asociado a Drive, hay una serie de plataformas, recursos, herramientas de colaboración, que también son cosas que quizás antes nos era impensable. hoy día puedo trabajar un documento tipo Word en línea, o sea, con muchas personas y vamos a hacer un ejercicio de eso. Nosotros somos 161 personas, vamos a trabajar 161 personas, vamos a trabajar el mismo documento. Podemos hacer lo mismo con hojas de cálculo, podemos hacer lo mismo con formulario, podemos hacer lo mismo con una presentación PowerPoint y podemos hacer lo mismo con un sitio web tipo Google Site. Y otra herramienta también de administración. Se me olvidó algo. Esta presentación yo la estoy haciendo en Google Presentación, no la había comentado. Y de hecho, para mostrarle parte de sus ventajas es que yo voy a copiar, voy a copiar la, déme un segundo, voy a copiar la, el link, se me había olvidado, voy a copiar el link y lo voy a compartir en el chat para que ustedes tengan la presentación desde ya. Y no tengo que enviar ningún archivo adjunto, simplemente envío el link. Ustedes en este momento ya acceden a la presentación que yo voy a mostrar. Las funcionalidades, la animación y todo lo que ven está hecho en la herramienta presentación de Google. En concreto, ¿en qué nos metimos? Dejo la pregunta, quizás ustedes se están preguntando, ¿en qué nos metimos? Nos metimos en lo siguiente, cuando, cuando el Ministerio de Educación abre las puertas de elegir entre Google o Microsoft. En el caso de Google, lo que los colegios logran acceder es a una plataforma que es Classroom, que es un ambiente virtual de aprendizaje tipo Moodle, un poco más dinámico, que ordena toda la secuencia pedagógica, digamos, asociada a una clase con elementos o recursos de Google, que son estos que están acá. Acceden, además, como liceo a cuentas Gmail, tanto para estudiantes como docentes, cuentas particulares, individualizadas. Acceden a espacios ilimitados en Drive, es una buena noticia. Tenemos Drive sin estas facilidades, tenemos espacios ilimitados. Acceden al Meet y acceden a todas las herramientas que les mencioné anteriormente. Y otra que nos traba que es Jamboard, que es una pizarra virtual. Hoy día, voy a abordar principalmente correo electrónico, todo lo que es Drive y con eso, estos elementos y Google Meet. ¿Ok? Jamboard Classroom lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. Toda la información que yo estoy contando tiene o se apoya también en recursos de tipo tutoriales en escuelas en línea.cl así que bajen la ansiedad si es que no se entendió algo aquí, está quedando grabado, va a quedar a disposición y además hay muchos recursos hoy día en Internet. Esa es la otra buena noticia de Internet, del vaso de medio lleno. es que Internet, toda la información de Internet está disponible en Internet. Entonces, mientras tengamos Internet, vamos a poder entender Internet. Una cosa curiosa. Bien, vamos al resto. ¿Qué tan cercano somos a estas herramientas? Los voy a invitar a que ocupemos una primera herramienta que no es parte de Google, pero si no la conocen podría ser un bonus, que tiene que ver con Mentimeter. Mentimeter es una plataforma que nos permite hacer cuestionarios en línea o sistemas de votación. Entonces, yo les voy a pedir que o en su celular o en el computador ingresen a esta página menti.com ingresen a esta página menti.com y les va a pedir un código 913559 y los invito entonces a que valoren qué tan cercano lo desconocen o son muy cercanos a una de estas herramientas que están listadas acá y que son las que yo voy a presentar ahora. Entonces, los voy a invitar a que en menti.com utilicen el código 913559 y puedan acceder entonces al sistema de votación. Voy a dar un par de minutos y van a ver que los resultados se van mostrando en línea inmediatamente. Comenzaron a llegar entonces las respuestas. Fíjense, cada respuesta comienza a mostrarse en línea en este momento con los resultados que ustedes están marcando. Gmail lo más cercano Google Drive no le va mal Classroom lo más bajo Jamboard solo una persona bien, interesante eso. Si ustedes bueno, aprovecho para mostrarles entonces quienes votan tienen que ingresar a menti.com hay un código asociado esta pregunta la hice yo esta estructura o sea los elementos lo hice yo esta estructura está predefinida y acá abajo en el extremo derecho aparece el número de personas que ya han votado hasta el momento hay 41 personas que votaron y ahí va subiendo somos 160 no creo que esperamos los 160 más o menos nos vamos a dar una idea con un porcentaje de todo bueno Gmail es más ocupado tampoco está al tope sabemos que está Hotmail en algún momento igual sonó bastante Yahoo bueno y otras cuentas que están a disposición cuentas de correo electrónico digamos que están a disposición vamos 70 personas casi 70 personas excelente ya podemos hacer una tendencia más o menos tenemos Gmail como parte del recurso más utilizado seguido de Google Drive interesante eso porque es una buena herramienta de colaboración en general de almacenamiento pero principalmente de colaboración calendario interesante en general no está muy instalado el uso de calendario en los colegios así que buena noticia en Mayego tampoco tiene tanto porcentaje pero bien estamos hablando de 5 5 máximo bueno Jamboard aquí creció un poco más volvió a bajar cosa curiosa Classroom a esta altura ya hemos tenido alguna instancia de webinar o seminario asociado a Classroom así que me parece me parece que condice con lo que estamos encontrando acá no todos claro no hay 5 puntos pero hay un porcentaje de profesores de docentes de equipos directivos que han tenido alguna instancia de formación en clase vamos a 101 personas fíjense yo contarles que esta herramienta la conocí hace un par de años atrás en un congreso donde éramos 600 personas y funcionó excelente 600 personas dando su opinión ¿sí? en un salón lo más probable es que también funcione bastante bien porque si somos 160 no les puedo pedir la opinión a cada uno de ustedes bien lo vamos a dejar hasta acá ya no hicimos una tendencia 107 109 personas sigue creciendo Gmail sin duda lo más conocido Google Drive como en segundo lugar calendario me llama la atención interesante eso calendario como tercer lugar y luego ya la herramienta de Google que es la que vamos a conocer Google Docs presentación de hojas de cálculo formulario lo vamos a ver para una próxima sesión Jamboard lo vamos a ver en una próxima sesión y Classroom también lo vamos a ver en una próxima sesión bien llegamos a 112 excelente entonces siguiendo con con la línea déjenme cambiar acá entonces cuando cuando estamos hablando de herramientas de Google espero que estén viendo esto lo voy a hacer simulando un caso o sea todo el relato que voy a hacer de las herramientas no va a ser solo mostrarle funciones sino que me interesaría que vayamos teniendo un relato y un caso que yo estoy poniendo que quizás la situación en que ustedes están ahora tiene que ver con el abordaje del currículum priorizado durante el segundo semestre por ejemplo es un caso y voy a hacer la ruta completa de cómo cómo ir vinculando correo electrónico Google Drive Meet y los documentos de Google las herramientas de Google respondiendo a este desafío o a este caso abordaje del currículum priorizado durante el segundo semestre ¿ok? lo primero que yo pensaría es que nos tenemos que poner de acuerdo como lo vamos a hacer ¿no es cierto? para eso entonces si yo fuera un equipo si yo fuera parte del equipo directivo o bien profesor incluso lo primero que quizás viene como primer paso dentro de la comunicación es un correo electrónico bueno le estoy mostrando en este momento espero me dicen si no se ve mi correo electrónico esto no lo debería hacer pero por amor a la educación lo estoy haciendo ustedes ven que no he tenido tiempo de leer mi correo electrónico tengo mucho correo electrónico bueno este es el correo electrónico Gmail para quienes no lo conocen en este momento estamos viendo la bandeja de entrada que es donde yo recibo todos los correos aquí tenemos botonerías o sea a los recibidos a todos los correos recibidos tengo 1300 sin leer disculpen si es que se ven por ahí 1300 sin leer destacados aquellos correos que yo puedo destacar ¿sí? y que quiero tener rápidamente y no perderlos pospuesto ya les voy a contar de eso porque yo puedo en Gmail yo puedo generar un correo hoy día pero que le llega a la persona el lunes la magia de Gmail puedo ver todos los enviados todos los enviados que he hecho borradores que también tengo la posibilidad de escribir correos y no terminarlos dejarlo ahí pendiente y enviarlo después bueno y así un sin número de botonería ¿cierto? y hoy día ya tengo en la última actualización de Gmail tenemos botonería asociada a Google Meet que es donde nos podemos comunicar tipo videoconferencia ya pero no los quiero marear con eso básicamente este es mi correo mi bandeja de entrada en este momento si ustedes ven acá en el extremo derecho estoy logueado por Universidad de la Frontera pero si yo le hago clic acá yo puedo tener todas las cuentas que yo quiera Gmail puedo tener mi cuenta personal puedo tener mi cuenta de Instituto Informática puedo tener mi cuenta de Diplomado y así la cuenta de mi condominio bueno yo puedo generar todas las cuentas Gmail que yo quiera y asociarlas a esta cuenta entonces no tengo que estar entrando a cada cuenta distinta sino por ejemplo aquí yo hago clic acá y voy a entrar a mi cuenta de correo electrónico del Instituto de Informática Educativa y es otra cuenta Gmail pero que está alojada también en mis funciones del correo entonces ¿quién es? ¿por qué digo esto? bueno aquí tengo 3700 sin leer mi disculpa a quienes no leen ¿por qué digo esto? porque con Google con G Suite ustedes acceden a una cuenta de correo tantos profesores estudiantes y todo el equipo directivo y toda la comunidad educativa accede a una cuenta de correo personalizada quizás distinta a la que ustedes ya tenían como Gmail pero no se asusten porque uno puede vincular todas esas cuentas las puedes vincular acá de hecho si yo bajo 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 dice añadir otra cuenta entonces yo puedo añadir otra cuenta la que yo quiera mi cuenta Gmail personal mi cuenta Gmail del liceo mi cuenta Gmail del otro liceo mi cuenta Gmail de la familia no sé la cuenta que ustedes tengan eso es primera parte en segundo lugar para quienes no lo conocen acá hay un botón que se llama redactar cada vez que yo quiero redactar un correo lo voy a hacer ahí en este caso nuestra misión nuestro caso es abordaje del currículum priorizado segundo semestre entonces lo primero es que quizás yo como si fuera equipo directivo ¿no? o pongamos que soy director para partir desde arriba entonces voy a le voy a escribir un correo electrónico a mi UTP y a mi equipo en general voy a poner nombres que yo conozco y si le llega el correo no responde voy a escribirle a Pablo Fuentes a Camila Pontigo ellos principalmente porque puede ser el UTP y puede ser la encargada del abordaje del currículum eso como principal y después tengo acá dos opciones con copia A son personas que también reciben el correo pero no son los principales están copiados y voy a copiar a a Damaris voy a copiar a Damaris para que esté al tanto y también puedo tener la opción de hacer copia oculta o sea esta persona va a recibir el correo pero nadie va a saber que él recibió el correo entonces además le voy a enviar a mi sostenedor para que sepa que estoy trabajando por el abordaje de currícula entonces voy a le voy a enviar a Heidi un correo que es mi sostenedora ella lo va a recibir ella lo va a ver pero los demás no van a saber que la sostenedora también recibió ese correo asunto entonces abordaje currículum pluralizado y aquí coloco el texto ¿no es cierto? estimados estimados espero que nos reunamos pronto para abordar este tema saludos o perdón escribir escribir entonces espero que nos reunamos pronto fíjense que si escribo mal Gmail en este caso me pone en rojo como si fuera el corrector de Word de que está mal y de hecho me propone también que lo que iba bien reunamos pronto para poder este tema saludos esto es lo más típico de ver un correo y yo lo envío ¿sí? en este momento yo lo envío y no hay problema bueno aquí comienzan los tips de Gmail hay varias cosas que yo puedo hacer con Gmail en un correo convencional esto yo lo envío en Gmail yo tengo algunas opciones interesantes que me van a ayudar a mejorar la comunicación con la otra persona en primer lugar hay un botón el botón enviar me permite enviarlo pero hay un botoncito al lado que si yo lo abro me permite programar este envío entonces imaginemos que este correo yo lo estoy escribiendo a las 10 de la noche de un día miércoles un día jueves y la verdad que no quiero que le llegue ahora sino que quiero que llegue mañana temprano en la mañana para que lo tengan ahí en la bandeja entonces yo puedo programar este envío le hago un clic y lo primero que me propone es que este correo llegue mañana por la mañana 7 de agosto a las 8 de la mañana también puede ser hoy día más tarde a la 1 o podría ser que llegue el lunes a las 8 o bien yo puedo elegir una fecha y la verdad este tema como estamos de vacaciones yo lo voy a abordar el 18 de agosto y quiero que lo reciban a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana programar envío programar envío y en este momento el correo se envió pero no le va a llegar a mi destinatario no le va a llegar hasta el 18 de agosto de tanto tanto y aquí aprovecho fíjense acá hay un mensaje no sé si se lo cansaron a ver voy a mostrarlo de nuevo voy a enviar un correo disculpa Pablo que te voy a llenar de basura cancelar envío cuando yo envío el correo ya sea programado o este yo voy a enviar el correo y a mi me aparece un mensaje acá abajo fíjense y dice deshacer yo puedo deshacer este correo porque me acordé de que no la junté algo o me acordé que me faltó decirle o copiar a alguien o me faltó copiar a la Camila copiar a la Camila puntivo esa función de Gmail no la tienen todos los servidores de correo yo puedo enviar un correo y arrepentirme fíjense me puedo arrepentir deshacer y lo puedo volver a AIDA esto no viene integrado de forma natural ok la forma en que yo integro la función de deshacer en este caso el correo voy a volver acá lo hago en esta en este engranaje todo lo que tiene que ver con configuración de Gmail se hace en este engranaje yo hago aquí hago clic en en el engranaje me da algunas opciones de diseño cosas bien bien de imagen digamos voy a entrar a ver todos los ajustes ¿sí? aquí en ver todos los ajustes hay varias funciones pero yo voy a mirar solo general en general tienen todo todo lo que yo les voy a mostrar puedo elegir idioma etcétera si ustedes bajan 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 miren aquí aparece deshacer el envío yo tengo la opción de que el correo electrónico que yo envíe tenga 5 segundos 10 segundos 20 segundos o incluso hasta 30 segundos para arrepentirme yo lo tengo en 5 lo voy a dejar en 10 tengo 10 segundos una vez que puse enviar tengo 10 segundos para pensar chuta no le envié este correo a mi director o me olvidé a juntar algo o me olvidé decir algo o me olvidé pegar algo copiar y pegar algo interesante entonces ahora que ya está configurado yo bajo 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 y guardar cambios se vuelve a abrir el gmail y entonces ahora cuando yo envío un correo el que sea redactar está agregando mi internet ahora sí redactar perdón redactar Pablo Fuentes y bueno asunto cancelar envío va yo voy a enviar y voy a tener 10 segundos hasta que desaparezca este mensaje 10 segundos para poder deshacer si es que yo quiero cambiar algo me arrepiento ahí está y eso fue ahí ya se fue ahí nada que hacer pero tengo 10 segundos pueden ser 20 o pueden ser 30 en que yo retraso el envío de este correo ok también tengo la opción como yo les mencionaba de escribir un correo por ejemplo abordaje abordaje curricular abordaje oa priorizados hola a todos quiero bueno necesitamos reunirnos para abordar este tema y la verdad es que no sé a quién invitar así que nada lo dejo ahí nomás no lo termino de hacer y lo cierro ese correo que quedó incompleto está en el espacio acá borradores yo acá tengo varios correos incompletos el primero borrador abordaje oa priorizado yo lo abro y queda tal como yo lo había dejado entonces pasó el día lo pensé mejor y ahora sí lo termino de hacer incompleto lo voy a enviar se lo enviar a Pablo Álvaro al otro Pablo Álvaro al Pablo Fuentes y así a todos ok entonces por una parte tengo la opción de redactar el correo pero si no lo quiero terminar nada no lo termino yo cierro la ventana y queda como borrador ok y aquí yo tengo un montón de borradores me arrepiento rápido de los correos así que eso entonces por una parte algunos tips en relación a redactar es que yo puedo enviar el archivo programado para otro día para otra hora tengo que enviar aquí para otro día y para otra hora puede ser mañana hoy día en la tarde o incluso el lunes o cuando yo quiera lo puedo hacer incluso si quiero para no sé abril 2021 un mensaje de cumpleaños a Pablo o el primero de febrero en este caso para el pago primero de febrero feliz cumpleaños que le llegue un correo yo ya lo envié ya lo envié hace un año un año antes por otra parte cuando yo lo envío tengo la opción perdón tengo la opción de tengo la opción de deshacer el envío ya lo configure acá arriba lo cancelo y también tengo la opción de cerrarlo nomás y queda como borrador entonces yo lo puedo terminar cuando yo quiera ok lo segundo en relación a Gmail es que cuando 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 le queremos escribir a a varias personas la opción más conocida es que vaya uno a uno ¿no? Pablo Fuentes Camila Pontivo y así sucesivamente a todos yo les voy a mostrar un ejemplo en que en que yo puedo acá escribir una sola cosa y me llega y me aparecen todas las personas que les tengo que escribir por ejemplo cuando yo le escribo a a profesores del diplomado en donde participamos junto a algunos profesores de Mayeco yo escribo ISEC y en ISEC 2019 aparecen todos los profesores imagínense lo que es escribir 40 correos ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso alguna vez? un montón de veces pero aquí lo que yo lo que yo hice es que dejé a todos estos contactos en una etiqueta en un grupo ¿cómo hago esto? vamos por el tips número 4 ya aparece entonces para escribirle a los profesores del diplomado tengo una opción es escribirle uno a uno la otra opción es hacer una lista un grupo ¿ok? entonces para eso en Gmail yo acá arriba tengo un botoncito un botón que tiene varios botoncitos que si yo lo abro accedo a todas las a todas las herramientas de Google que yo le mostré de G Suite incluso está Google bueno están todas las plataformas y dentro de esto dentro de las de las herramientas está contactos cuando yo voy a contactos es aquí donde yo configuro esta lista que la acabo de mostrar ¿ok? entonces por ejemplo esta etiqueta yo tengo apoderados terceros bueno eso es un ejemplo que hice alguna vez familia ISEC 2016 ISEC 2018 y todos los grupos habido por haber que yo me ahorro simplemente escribiendo el nombre de la etiqueta y aquí están todas las personas todas adentro ¿sí? ¿cómo hago eso? para eso lo primero es que yo debo aquí en el mismo contacto debo crear una etiqueta entonces por ejemplo voy a poner Mayeco ¿sí? para cuando yo le envíe correo a ustedes no tenga que escribir los 160 correos voy a escribir Mayeco guardar y entonces ahora quedó la etiqueta Mayeco ahí está Mayeco en este momento está vacía ¿ok? y aquí en Mayeco entonces yo tengo la posibilidad de por una parte uno a uno yo puedo buscar a Pablo Fuentes bueno es un ejercicio que me voy a tener que hacer quizá una vez pero después ya lo edito y aquí lo edito y entonces yo le añado una etiqueta a Pablo Fuentes en este caso le voy a poner Mayeco Pablo es de Mayeco ¿ok? entonces ahora Pablo está en Mayeco guardar y en este momento en mi carpeta Mayeco o en mi grupo Mayeco va a estar Pablo Fuentes después si busco a Camila disculpa Camila está sin perdón está sin etiqueta le voy a poner etiqueta Mayeco la voy a editar etiqueta Mayeco Mayeco ahí está ok guardar y entonces ahora en Mayeco está Pablo y Camila ¿sí? y también así sería uno a uno digamos y también existe la posibilidad de que yo vaya a mi correo electrónico y por ejemplo si yo ya envío un correo electrónico donde está todo el equipo de Mayeco si yo ya lo envié voy a enviar uno uno masivo a ver aquí anunciando la clase el sábado si yo entro acá yo entro al correo donde ya están todos y yo lo copio y lo pego lo copio copio todos estos contactos que son imaginemos todos los de Mayeco y voy a ir a contactos y aquí en contacto entonces tengo la posibilidad de crear contacto crear varios contactos crear varios contactos y los voy a pegar acá y van a estar en la etiqueta Mayeco ok crear y en este momento entonces Mayeco ahora se llenó de 160 personas que no tengo que escribir uno a uno hasta aquí no es tanta la magia la magia es que ahora cuando yo quiera cuando yo quiera escribir un correo a Mayeco voy a ir a redactar y en vez de escribir 160 correos escribo Mayeco Mayeco ahí está Mayeco Pablo te puedo preguntar algo que están consultando mencionan si el contacto ya está en otra etiqueta se puede etiquetar en esta nueva etiqueta como que puede estar en dos sí puede estar en dos efectivamente buena pregunta buena pregunta puede estar en dos entonces fíjense puse Mayeco bueno voy a volver a hacerlo redactar destinatario excluido Mayeco y ahí estamos Mayeco están todos imagínense la cantidad de tiempo que me ahorro y además cuántas veces se nos ha pasado de que no no incluyo a alguien se me va porque son 160 personas bueno en ese ejemplo medio exagerado hay que pensarlo en los equipos de gestión o en los profesores aquí pues este grupo puede ser no sé primer ciclo o puede ser el grupo llamado liceo no sé todo el grupo que ustedes quieran y entonces el correo le llega a todos y a esta carga de datos bueno lo mismo que cualquier correo abordaje currículum priorizado necesitamos reunirnos y lo envío programado directo o si lo envío y me arrepiento simplemente deshacer y entonces lo pienso mejor y quizás no era para todos era solo para algunos ok hasta ahí super eso nada más entonces por ejemplo le envié este correo a todos abordaje corriendo priorizado necesitamos reunirnos propongo que nos reunamos mañana a las 9 perdón mañana a las 9 am por MIT saludos y entonces yo esto lo envío no lo voy a enviar porque hay personas que van a recibir un correo nada que ver entonces enviar y nos vamos a reunir en MIT mañana a las 9 esto como primer paso de comunicación para poder abordar este caso del abordaje curricular lo segundo que uno podría pensar entonces es que ahora tengo que agendar esta reunión y para eso tenemos la herramienta de calendario que es esta en la herramienta de calendario este es calendario yo aquí abrí calendario bueno para hacerlo para que no parezca que dice magia yo desde mi desde mi correo electrónico uFrontera yo tengo la opción aquí al lado dice calendar o calendario o bien lo puedo hacer en este mismo botón y bajar a calendar o sea en la misma cuenta Gmail tengo la opción de ir directamente a calendar desde aquí o lo puedo hacer desde acá con calendar y le hago un clic y se abre mi calendario de en este caso Universidad de la Frontera ¿sí? entonces aquí lo que tengo en el calendario no está este seminario porque lo tengo en otro calendario pero en este calendario lo estoy mostrando porque está más despejado el otro lo voy a mostrar igual para que vean cómo trabaja aquí lo que tienen bueno como cualquier calendario como cualquier agenda tengo los días ¿no es cierto? yo tengo la posibilidad de cambiarlo por día por ejemplo hoy y aquí está en el eje digamos horizontal están las horas del día ¿sí? lo puedo ver por semana y aquí están entonces los días y las horas puede ser por mes por año ¿sí? o sea ¿cómo está este mes? ¿cuándo nos reunimos? en este caso por ejemplo aquí me tiene marcado el calendario de forma automática me tiene marcado los feriados entonces nada yo puedo tener cumpleaños recordatorios bueno aquí creo uno está ejercitando uno se llama Teguerdi Suite entonces ¿cómo ¿cómo organizo esto? pensando en el abordaje del currículo amplioizado como comunidad educativa entonces lo primero es que habíamos quedado según nuestro correo en que mañana nos reuníamos a las 9 de la mañana ¿cierto? eso quiere decir que mañana o sea este día mañana nos vamos a reunir a las 9 de la mañana ¿ok? si yo coloco si yo coloco este evento en este momento aquí reunión reunión equipo yo le tengo que entregar datos obviamente al calendario entonces va a ser mañana 7 de agosto ¿sí? añadir una hora ¿sí? lo vamos a juntar a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana y más o menos va a durar una hora para ponernos de acuerdo no se repite eso quiere decir que la pregunta es ¿se va a repetir todos los días la misma reunión a las 9? o cada semana los viernes o cada mes el primer viernes ya tiene alguna opción ¿ok? en este caso va a ser una reunión precisa ¿ok? hasta aquí si yo guardo este evento lo único que queda es que el evento queda en mi calendario pero yo tengo la opción de añadir invitados o sea que este evento también se le guarde y le llega un correo notificatorio a otro integrante de la comunidad entonces por ejemplo yo voy a enviar voy a invitar al Pablo Álvarez del Instituto de Informática y voy a invitar al Pablo Fuentes también perdón a Pablo Fuentes del Instituto de Informática por ejemplo entonces aquí yo coloco a las personas que quiero invitar ¿sí? esto es una forma les voy a mostrar lo que igual y hasta acá todo bien por ¿cómo se llama? por de forma automática Google Calendar me entrega un link de reunión así que no me tengo que preocupar de eso ¿ok? guardar entonces en este momento ¿deseas invitar por correo electrónico a los invitados? sí, enviar entonces en este momento sí, todo todo sí nomás entonces en este momento en mi calendario me queda la reunión 9am reunión equipo equipo no sé qué puse reunión equipo puse y aquí está el link a Google Meet o sea simplemente las personas que yo cité van a entrar a su calendario van a abrir la reunión y van a hacer Google Meet ¿sí? que ya la voy a mostrar y la invitación le llega al correo electrónico a las personas que están invitadas por ejemplo acá aquí me acaba de llegar Pablo.alvarez de la frontera invitación reunión equipo viernes 7 de agosto 9 de la mañana si yo lo abro voy a ver más información y entre eso está el link para reunirnos ¿ok? una opción de interacción es que yo responda tengo un mensaje automático sí, voy quizás voy no voy ¿ok? entonces en este caso si yo le digo sí automáticamente le va a confirmar al emisor al Pablo Álvarez de que Pablo Álvarez instituto si llega o sea si va a ir a la reunión ¿ok? así eso es así de simple esa es una opción entonces cuando yo genero una reunión voy a crear bueno puedo crear o bien puedo hacer un clic acá ¿no? puedo por ejemplo el 12 hago un clic y se va a activar igual de las dos formas se puede hacer voy a añadir voy a añadir la información de la reunión y todo incluso voy a ser los invitados ¿ok? pero también tengo la opción una forma de optimizar esto es que yo genere calendarios con personas adentro cosa que simplemente por citar por ese calendario están todos invitados no tengo así como lo hice de recién con la etiqueta de contactos tengo la opción de evitarme el añadir uno a uno más bien hacer un calendario común entonces para eso si yo bajo aquí ya había hecho uno a Taller G Suite bueno lo voy a eliminar si yo bajo aquí están los calendarios otros calendarios y hay un signo más yo le hago un más y entonces tengo la opción de crear un calendario y por ejemplo yo puedo hacer un calendario específico del equipo directivo o de los docentes de primer ciclo o de los docentes o sea no hay primer ciclo de los docentes de formación en general o de los docentes de formación diferenciada bueno lo que sea descripción entonces calendario de nuestras reuniones ¿ok? y aquí bueno salgo yo pero obviamente la persona que lo genera crear calendario ¿ok? entonces en este momento que yo creé el calendario ¿lo hice o no lo hice? parece que no a ver equipo directivo nuestro calendario ¿quién es? nuestro calendario y en este momento que yo generé el calendario crear calendario equipo directivo ah acuérdame aquí me tapaba la ventana de zoom entonces ahora yo lo puedo configurar y me dice equipo directivo nuestro calendario y yo puedo bajar acá y me dice aceptar invitaciones automáticas no es cierto cosas así y aquí dice añadir personas y entonces ahora yo añado a Pablo fuentes añado a Pablo Álvarez instituto y ahora ya no es necesario que yo los copie a ellos cada vez que hago un evento sino solo con el hecho de que ya están en mi calendario de en este caso equipo directivo ellos van a recibir la invitación ¿ok? ver todos los detalles del evento hacer cambios en el evento ver solo el libro ocupado aquí me da una opción así es que les doy permiso a las otras personas para que puedan manipular el evento en este caso más que nada solo que ven al detalle del evento enviar ¿ok? entonces general perdón es que aquí me tapan estas cosas entonces ahora fíjense esta reunión de mañana a las 9 de la mañana la hice yo y manualmente invité a estas personas pero también tengo la opción si yo voy a si yo voy a al evento y hago clic derecho lo elimino yo puedo eliminar este evento ¿enviar cancelación por correo electrónico? sí quiero que el Pablo sepa que ya la reunión no va ¿ok? no nos vamos por distintas razones no nos podemos juntar entonces el Pablo Álvarez del instituto recibió acaba de recibir un correo y dice evento cancelado ¿ok? ya volvamos entonces ahora voy a hacer el evento de nuevo y voy a poner reunión equipo en este caso nuevamente le coloco perdón le coloco 9 de la mañana una hora ¿sí? ya y aquí está el detalle este evento que yo estoy generando ahora lo estoy haciendo como Pablo Álvarez ¿ok? como 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 Pablo Álvarez entonces yo lo que voy a hacer ahora es cambiar el calendario ya no soy Pablo Álvarez sino que perdón sino que voy a cambiar al calendario de equipo directivo que era uno de estos que me hice todo no sé por qué Pablo disculpa ¿te puedo interrumpir un poquito? sí, sí que yo sepa no que yo sepa no pero si alguien tiene algún dato podría ser que yo sepa no es una buena función ¿ah? lo que sí podría hacer o sea uno podría lo que uno sí podría hacer ahora estoy pensando es que no le envía por ejemplo ahora voy a hacer una reunión acá equipo directivo las personas ya están ya están ¿cómo se llama? ya están guardadas en el grupo equipo directivo y yo tengo la opción de notificar a las personas por ejemplo 10 minutos antes 15 minutos antes una hora antes un día antes yo puedo configurar la notificación del correo electrónico como como recordatorio entonces por ejemplo si yo le yo elijo un día antes ¿ok? y pongo guardar lo que yo lo que va a recibir la persona es una notificación un día antes recuerda que mañana vas a tienes una reunión a las 9 de la mañana o el día que sea ¿sí? si yo si yo edito ah bueno aprovecho de mostrar algo perdón si yo estoy en el evento y quiero cambiar algo voy a ahí está el evento yo te lo puedo mover a todo esto y eso también es parte de las gracias lo tenía a las 9 de la mañana y la verdad es que la corrimos ahora a la 1 no a la 1 no la corría ahora a las 3 ¿sí? yo la corro nada más que eso y las personas van a saber de que el evento se modificó si yo hago clic aquí en el evento y coloco el lapicito que es editar editar yo tengo la opción de bueno aquí están las notificaciones un día antes ¿ok? yo tengo la opción de 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 hacer la invitación a los a los a los a las personas que quiero que vayan y tengo la opción también de elegir que ellos puedan invitar a otros o no yo le puedo quitar eso y tengo la opción también de entregarle la la opción valga la redundancia de que ellos editen o no el evento aquí eso es un tema de como de restricción ¿ok? entonces cuando yo hago el evento lo puedo hacer como decía desde mi correo electrónico en este caso yo lo cambio a Pablo Álvarez perdón desde mi calendario Pablo Álvarez si queda guardado mi calendario Pablo Álvarez o bien lo puedo hacer desde el calendario equipo directivo y se les va a enviar a todos los que están guardados ahí o bien lo puedo guardar desde la desde el grupo gastronomía no sé y le va a llegar a todos los que están ahí ¿sí? entonces yo configuro estos eventos eh tanto desde mi calendario como calendarios comunes donde estén todos para que para que sea el trabajo mucho más eficiente y no tenga que meter uno a uno a todos los invitados Pablo por acá Diana consulta lo siguiente dice para entrar a las reuniones que uno hace después debe entrar al calendario porque le ha pasado que ha puesto esa opción de que le avise 10 minutos antes pero pero menciona que al final no le avisa entonces tiene que ingresar necesariamente al calendario y poder ingresar a Meet y copiar el enlace para enviárselo a los demás por Whatsapp tú de la vuelta larga sí eh 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 debería notificar no hay no sé quizá quizá falta algún paso no sé porque lo que acabo de hacer no hay nada no hay ningún otro truco eh se configura la notificación eh y yo voy por ejemplo de hecho podríamos hacer hasta que terminemos eh esta reunión de equipo la vamos a hacer hoy día y la vamos a hacer eh vamos a ir acá editar y vamos a hacer que esta reunión va a ser a las una que tengo acá a la una va a ser a un cuarto para la una un cuarto para la una y que me notifique que me notifique eh quiero que me notifique 10 minutos antes entonces vamos a probar a ver si me llega el correo 10 minutos antes eh para para ver porque en realidad no hay otro truco no tiene más más que eso y guardar entonces en este momento mi calendario que en este caso es eh o sea el calendario reunión perdón el calendario equipo directivo que tiene a otros integrantes en este momento ellos también en su calendario deberían estar viendo este evento que yo acabo de marcar porque elegí calendario equipo directivo ¿ok? entonces tanto yo como ellos cuando vayan a su calendario van a ver el evento reunión equipo directivo le van a hacer un clic y van a encontrar bueno aquí y también en el correo electrónico como yo le mostré recién van a encontrar que eh hay un link asociado a a este en este caso por ejemplo acá si yo voy al correo electrónico voy a Pablo Álvarez o frontera ah perdón este 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 invitación yo tengo un link acá ¿sí? ¿ok? entonces eh cuando cuando yo genero el evento lo que tengo es un link de videoconferencia que se genera de manera automática y que me va a permitir eh en este caso usar el 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 google mix de que te entrega también eh el cubo ¿ok? entonces cuando yo recibo el correo este evento se canceló yo ya no podría entrar ahí pero si yo ahí está este evento cancelado esto es importante porque eh ¿qué es lo que hacemos generalmente? un correo electrónico reunámonos hasta el día etcétera y después oye ¿sabes qué? se se complicó la agenda reunámonos otro día eh y así sale más una cadena de correo entonces la gestión del tiempo en este caso de los eventos se se ordena de alguna forma utilizando calendarios que son comunes donde yo incluyo a mi a mi equipo en este calendario ¿sí? entonces cualquier evento volviendo al ejemplo de mañana yo aquí evento y coloco reunión para que quede claro mañana no es la mañana ya me conoció el paso ya no es la mañana 10 de la mañana reunión de equipo aquí puedo añadir personas o bien puedo puedo generar calendario como les decía entonces este evento va a generar una invitación automática para quienes están asociados o al calendario o a las personas que yo añadí ¿ok? entonces cuando yo genero este evento me lleva automáticamente a una invitación me llegó acá de correo electrónico y además asociado a una cuenta a un link de Google Meet entonces yo hago clic acá a las 9 de la mañana de mañana y se va a activar el Google Meet ¿sí? no tiene más ciencia que eso y en Google Meet las funciones que quizás ustedes ya conocen yo sé que hay varios liceos que ocupan esta plataforma que funciona bien yo me uno en este caso a la reunión cuando te permitan entrar aquí yo voy a tener que entrar a la reunión como desde mi cuenta ¿Pablo? Sí Bueno una profesora nos pregunta ¿qué nos recomiendas más en el caso de tener distintos cursos en distintos horarios? ¿hacer un calendario para cada curso por ejemplo? ¿o cómo? ¿cómo? ¿tener un calendario? Sí ella pregunta que ¿qué es más recomendable? en el caso de hacer clases en diferentes cursos y en distintos horarios si es que hacer un calendario como exclusivo para cada curso? Ah yo creo yo creo que sí primero es importante entender que cuando yo genero un calendario y agrupo personas a ese calendario cada evento que yo genere con ese calendario le va a llegar la invitación a todos incluido a mí entonces ¿qué es lo que voy a ver? le voy a mostrar un ejemplo real porque aquí quise ocupar de la frontera que no lo ocupo tanto voy a mostrar el calendario de nuestro calendario perdón nuestro calendario del instituto que es del equipo futuro técnico digamos fíjense que aquí yo tengo la posibilidad la cantidad de actividades que tenemos programadas para este mes es son muchas ¿no? aquí yo tengo la posibilidad de ver por ejemplo la semana y aquí en la semana tengo distintos calendarios cada color es un calendario distinto donde yo pertenezco y otro colega tendrá otro evento ¿sí? entonces además yo tengo la posibilidad pensando en la pregunta esto podría ser un curso todo lo rosado no sé si es rosado un curso el amarillo otro curso y así esto podría ser curso y entonces yo tengo la posibilidad también de por ejemplo no quiero ver nada y te pongo a buscar y se va o no quiero ver nada de la agencia y bueno aquí no la tengo ninguna no quiero ver nada de modernización y se va todo lo de modernización ¿sí? entonces yo puedo limpiar también mi calendario ¿sí? entonces por ejemplo quiero ver solo TPRs y aquí está todos los eventos en este momento estamos en este taller fíjense que esa línea roja me muestra en qué momento estamos en la tarde tengo otras cosas y así entonces la gestión del calendario un poco más poblada como esta me va a permitir a mí también visualmente ver mi agenda y además distintos calendarios que van a estar organizados según los colores que yo le entregué ¿sí? volviendo a eso si yo voy acá al calendario que estaba formando y aquí por ejemplo reunión de equipo directivo cada uno de estos calendarios que yo tengo acá que es el mío los cumpleaños estos vienen de manera predeterminada este equipo directivo que es color amarillo si yo le hago clic en el botón derecho tengo la opción de cambiarlo al color que yo quiera ¿sí? aquí en el espacio calendario y también tengo la la posibilidad de agregar otras cosas si es que por ejemplo quiero cambiar colores más personalizados bueno ese tipo de cosas entonces pensando en la pregunta y cuando uno tiene un ejemplo ya aquí más poblado yo puedo pensar que cada cada asignado cada perdón cada curso podría ser efectivamente un calendario si es que me quiero organizar con ello y si tengo actividad distinta obviamente a otros cursos podríamos pensar que un calendario es todos los profesores de la especialidad otro calendario es todos los profesores de formación general y hay otro calendario de todo el liceo y así podemos tener distintos colores si yo vuelvo a mostrar todos los que tengo ahí se va mostrando qué más tengo te paraucanía ahí aparece te paraucanía bueno aquí ven que pitudeo harto entonces tenemos distintos colores visualmente rápidamente yo puedo ver si tengo un topón o no tengo un topón así que eso por ejemplo acá hay un topón pero lo bueno es que yo no estoy haciendo ese taller pero sé que hay alguien del equipo que está en un taller en el liceo de la sierra entonces eso como herramienta de gestión el calendario funciona bastante bien sincronizado además como digo con las personas que uno agrega entonces volviendo con el caso abordaje del currículum priorizado por una parte el correo electrónico como un espacio de comunicación de invitar a las distintas personas a que nos juntemos el segundo el calendario es una herramienta de gestión que me permite organizar mi tiempo y para todo el equipo organizar el tiempo y además sabemos muy bien que no solo el equipo directivo cuando hacemos consejos profesores damos tantas fechas y tantas cosas que si no la notamos oye yo no sabía se me pasó no me quedó claro no sé sabemos que la gestión de la comunicación no siempre es fácil entonces un calendario para todos transparente y además a disposición como digo de todos facilita también la comprensión de la idea de los eventos más o menos vemos como se viene la semana para todo el colegio o como se viene la semana para la especialidad como se viene la semana para los estudiantes en general así que eso es interesante entonces tenemos el correo tenemos el calendario y después tenemos nos podríamos reunir o sea ya que tenemos esta reunión hagámosla por hagámosla por por ¿cómo se llama? por Google Meets ¿sí? entonces en este caso el evento tiene un link que en este caso es Google Meets y que yo voy a entrar unirme ahora y en este momento estoy aquí en Google Meets que ustedes ya lo conocen aquí voy a espero que mi internet no me falle y Google Meets la verdad es que no tiene mucho más que lo que ya conocemos ¿no? yo puedo tengo una botonería muy parecida a WhatsApp a videoconferencia a videollamada perdón de WhatsApp selecciono el micrófono lo apago selecciono la cámara la apago no la voy a hacer o bien cancelo la llamada o cancelo la conectividad la conexión y aquí en la derecha tengo el botón de presentar que si yo le hago un clic tengo la opción de presentar toda mi pantalla que es todo lo que tengo acá o puedo presentar una ventana en particular por ejemplo el documento PDF que quiero mostrar o una pestaña en particular de pronto por ejemplo calendario ya seleccionan una de estas yo le comparto a todos lo que yo quiero que ellos vean no sé si es tan necesario profundizar en Google Meet entiendo que es súper intuitivo y varios de ustedes ya lo han ocupado y también aquí al lado derecho tengo la opción de tener algunas funcionalidades que antes no tenía pero que dada la la contingencia y que en muchas plataformas aparecieron como esta como Zoom es que se añadieron algunas funciones por ejemplo en Google Meet yo también puedo grabar la rumión como esta esta rumión se está grabando entonces yo puedo grabar la rumión y dejar como en acta digamos las cosas que allí decimos también tengo la opción de cambiar el diseño o sea que yo los vea a ustedes como en formato de grilla puedo activar subtítulos no funciona muy bien pero también existe la posibilidad de que lo que yo voy diciendo como lo hace YouTube cuando uno va viendo videos en YouTube tiene la opción de activar los subtítulos y te van apareciendo acá abajo como si fuera una película las cosas que yo voy diciendo bueno y así no sé si tiene mucho más como digo en general bien intuitivo y funciona bastante entonces abordando el caso envío un correo electrónico para que nos reunamos lo agendé en el calendario y hoy día estamos en la reunión y en esta reunión abordaje del abordaje del currículum priorizado del segundo semestre acordamos de que podríamos trabajar en una planificación conjunta una planificación colaborativa por ejemplo tomando en cuenta metodologías activas como el ADP y en este ADP voy a estar yo como profesor de ciencia va a estar mi colega de la especialidad va a estar otro profesor de matemática y eventualmente el UTP o alguien mirando también y apoyando la gestión y aquí es donde entran las plataformas de Google en particular que bueno voy a dejar de transmitir y aquí es donde entra la herramienta en particular que es el Google Drive que voy a partir de cero para que nos vean que hago más Pablo antes de pasar a eso una última consultita nos pregunta acá Marcela si podrías enseñar o explicar cómo podría registrar la asistencia como evidencia de la reunión la asistencia como evidencia de la reunión o sea lo que nosotros hacemos normalmente es que les pedimos llenar un formulario de Google o anotamos finalmente sacamos pantallazo de los participantes claro no hay una funcionalidad precisa exacta en el Google Meet pero si hay herramientas que uno podría complementar una es la que les voy a mostrar ahora otra y que yo también lo he visto es que en el chat la gente se o sea para mí lo que pasa es que en el caso de Zoom al menos el chat uno lo puede descargar entonces cada persona se encarga de registrar su nombre y después descarga el chat y está toda la lista hecha así que claro no hay una función específica pero podría ser eso descargar en el caso de Zoom al menos descargar el chat bueno o foto pantalla o bien una herramienta que es la que les voy a mostrar ahora que tiene que ver con las herramientas de Google Drive entonces tuvimos la reunión a las 9 de la mañana y nos dimos cuenta que la forma de abordar la priorización era a través de un proyecto conjunto una planificación conjunta entre podría ser especialidades asignaturas ¿no es cierto? y por lo tanto la opción tradicional sería volvamos a juntarnos y generamos un documento Word y yo voy mostrando en pantalla el documento Word y ustedes van viendo lo que yo hago pero soy yo el que escribe bueno Google nos permite tener un documento Word pero abierto a la colaboración o sea que todos todos trabajemos en el mismo documento independiente si es que estamos conectados o no a una reunión en Meet sino que simplemente yo abro el documento y puedo escribir algo que el otro también lo va a ver y es lo que les quiero mostrar ahora entonces la opción más fácil y rápida es que desde el mismo correo que ya tengo yo entro aquí a este puntito y aquí tengo la opción de Drive si yo entro al Drive voy a entrar al ambiente o al espacio de almacenamiento que nos propone Google que en el caso de los liceos que están adscritos a G Suite es espacio ilimitado yo tengo tengo límites si no me equivoco son 20 gigas y este es el este es el este es el el Google Drive en este caso de mi cuenta UFRO y ustedes podrían tener el Drive de su cuenta del liceo ¿sí? básicamente es un espacio de almacenamiento como ven aquí tengo carpetas también tengo archivos como si fuera mi carpeta al computador que también puedo manejar acá arriba tengo una grilla y yo lo puedo ver tanto por como por lista como por archivo en este caso lo veo o sea como por como por categoría en este caso tengo aquí todas las carpetas guardadas aquí tengo todos los archivos sueltos y me va mostrando si yo o sea si elijo esa función me va mostrando la como las las pantallas digamos o las las primeras hojas ¿sí? asociadas al documento entonces aquí yo puedo jugar con lista o puedo ver cuadrícula ¿sí? es un tema de vista y a dos está lo interesante acá es que además de tener un espacio en la nube eso quiere decir que si hoy día por ABC motivo me tengo que mover desde bueno estamos todos restringidos en movimiento pero por ABC motivo dejé mi computador en el liceo y yo pensé que la cuarentena era corta y llevamos seis meses y ya no volví al liceo en lo pronto digamos entonces si yo tuviera un drive da lo mismo que el computador esté en la oficina esté en el liceo esté donde sea yo simplemente accediendo a mi drive voy a tener acceso a todos los documentos que ahí tengo entonces ya dejó de ser Pablo porfa ¿puedes ejemplificar cómo se sube un archivo? para allá voy ya vale para allá voy entonces todo lo que lo que hoy día o hace un tiempo pensábamos que dependíamos ¿no? del computador del disco duro hoy día estamos la mayoría de la información la podemos tener en la nube en la nube yo hago etéreo no existe pero es internet en definitiva y por tanto dejamos de depender directamente de una máquina más bien si yo coloco cualquiera de estos archivos lo coloco en el drive yo voy a poder acceder en cualquier parte del mundo desde cualquier equipo incluso desde mi celular si lo instalo a este archivo entonces lo primero es que pensemos que este es el computador o un disco duro ¿sí? no es distinto a eso entonces lo primero es que en el disco duro lo más probable es que yo genere aquí en el botón nuevo yo genere una carpeta y le voy a poner carpeta Liceo Mayeco crea en este momento en el drive generé una carpeta Liceo Mayeco si yo le hago un doble clic igual que un archivo una carpeta en el computador se abre y en este momento no tengo nada ¿ok? tengo dos opciones nuevamente en nuevo y puedo subir un archivo o sea yo hago clic en subir un archivo y quiero que esta base de datos abrir quede guardada en mi carpeta Liceo Mayeco por siempre o sea yo no tengo ahora que depender de mi computador más bien simplemente entrando a drive voy a ver y a la carpeta Liceo Mayeco voy a ver la base de datos más típula ¿sí? eso una aquí en nuevo subir archivo y se abre la pantalla de mi computador yo puedo elegir el archivo que sea de mi computador ¿ok? el que sea por ejemplo quiero un documento un pdf abrir y ahora en carpeta Liceo Mayeco está la base de datos y además hay un pdf que si yo que si yo le hago le hago un doble clic se va a abrir y está cargando y está el documento entonces que ahora está disponible ¿ok? hasta aquí hasta aquí estos dos documentos están en mi drive y solo yo lo veo hasta acá solo yo lo veo ¿ok? pero yo tengo la opción colegas yo tengo la opción de que en la carpeta Liceo Mayeco fíjense hay una flechita ahí en la carpeta Liceo Mayeco yo tengo la opción de compartir mire que lindo compartir y yo coloco aquí compartir y entonces las personas que yo añada a esta carpeta van a poder ver las mismas cosas que yo estoy viendo por lo tanto cuando estamos en este caso de abordar el currículum priorizado y nos tenemos que poner de acuerdo quizás lo primero que es que vamos a decir entre los profesores que vamos a ser parte del proyecto oye ¿por qué no armamos una carpeta en Drive y ahí vamos compartiendo todos los archivos que tenemos o materiales planificaciones PowerPoint que tenemos disponible y más que enviarte un correo lo pongo ahí nomás tú vas a acceder a esa información en todo momento entonces por ejemplo voy a añadir nuevamente a Pablo Fuentes voy a añadir a Camila Puntivo y voy a añadir al Pablo Álvarez del Instituto de Informática para que pueda acceder a esta carpeta y aquí al lado fíjense yo tengo la opción de que estas personas que yo voy a elegir puedan editar o sea efectivamente puedan tomar el archivo cambiarlo copiarlo moverlo etcétera o solo lo pueden ver porque es material confidencial no sé solo lo pueden ver entonces lo dejo como lector y mensaje colegas dejo a disposición la carpeta que acordamos en reunión saludos enviar y en este momento Google me pregunta si lo quiero compartir compartir y Google se va a encargar de hacer la pega de enviarle un correo electrónico a cada uno de ellos diciéndole que yo acabo de compartir o los acabo de incluir a una carpeta en este caso el Iseo Mayeco y ellos pueden entrar a modificar lo que aquí tienen ok y de hecho no sé si por ahí Pablo o Camila pueden agregar algún recurso nuevo y den la magia si es que pueden ok entonces aquí por ejemplo en mi correo Pablo Álvarez IE me acaba de llegar un correo del Drive y me dice Liceo Mayeco colegas dejo a disposición la carpeta que acordamos reunión uy que interesante entonces yo ahora el otro Pablo Álvarez voy a abrir acá y voy a entrar a la carpeta Mayeco que preparó el otro Pablo Álvarez y que tiene a disposición recursos que él cargó pero también Camila Pablo Fuente y todos los que yo agregue ahí van a poder agregar cosas entonces generé en este momento generamos una carpeta colaborativa ya no ya no vamos no nos vamos a enviar correo electrónico enviando la planificación solo la tengo que subir acá ok así que si Camila o Pablo pueden hacerlo ideal eso es una forma una forma entonces en que yo subo material acá es que yo hago aquí clic en nuevo y subir archivo y subo un archivo y también fíjense la opción que me da abajo yo puedo subir una carpeta completa o sea en vez de estar uno a uno subir carpeta y elijo una carpeta y la carga completa aquí no lo voy a hacer por temas de tiempo pero puedo cargar una carpeta elegir una y se carga completa ok con todos los archivos eso es una la segunda y les quiero mostrar ahora tiene que ver con crear documentos colaborativos en esta misma carpeta entonces por ejemplo bueno fíjense aquí subí dos cosas pero yo también lo podría ordenar o sea yo aquí hago clic derecho clic derecho nueva carpeta insumos crear y ahora se va a crear dentro de la carpeta liso mayeco carpeta insumos y esta la voy a mover a insumos aceptar me dice que los demás integrantes también se van a se les va a mover a ellos digamos insumos lo muevo me dice puede que algunos usuarios dejen de tener acceso eso es mentira y acepta Pablo estoy tratando de subir un archivo pero mi internet está pésima no importa pero se entendió y lo mostré con mi ejemplo del otro liceo o sea del otro correo ya y la otra opción entonces es que yo haga un nuevo y genere un documento nuevo efectivamente ok un documento google por ejemplo entonces yo hago un documento google crear una carpeta compartida bueno eso lo vamos a hacer aquí en el mismo en el mismo carpeta realizado mayeco y en este momento tengo un documento que se me abre que está en internet que es un documento docs y aquí le vamos a poner este se llama planificación adp por ejemplo entonces aquí le voy a poner planificación como título adp y al igual que el word tiene las mismas funciones muy muy parecidas en en formato incluso entonces yo aquí marco lo voy a centrar le voy a poner negrita lo voy a agrandar lo voy a bajar en 18 y lo voy a subrayar por ejemplo o también le puedo cambiar la letra si quiero le pone comic-san no muy feo Pablo otro dato es que claro no podía subir el archivo porque la invitación que nos enviaste fue para para ver la carpeta no para editar ah perdón si no pero para que igual expliques esa distinción porque por ejemplo precios para los estudiantes tal vez solamente para que puedan acceder a ciertos documentos y no puedan borrar nada o editar buena aclaración ya vamos a dar un paso atrás entonces en este momento la 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 carpeta perdón la carpeta Liceo Mayeco la carpeta Liceo Mayeco esta quedó restringida a lector por ejemplo efectivamente Camila tiene lector yo quedé como lector y Pablo Fuentes quedó como lector eso quiere decir que yo puedo ver los archivos pero no puedo hacer nada entonces yo puedo generar una carpeta por especialidad por curso por nivel lo que quieran y ahí van cargando todo no le tienen que enviar correo a nadie sino que van cargando todo ahí y dentro de la carpeta hacen subcarpetas por actividad 1 actividad 2 la que sea y los estudiantes la van a poder ver pero si yo quiero que Camila suba cosas yo le tengo que cambiar esa condición y le voy a cambiar a editor ok incluso yo tengo la opción de dar acceso temporal o sea por un tiempo específico o también puedo quitar a Camila la carpeta porque Camila al final se cambió de curso no sé y la puedo quitar bueno la voy a dejar de editor en este caso guardar y ahora sí Camila debería podría subir cosas al Iseo Mañeco bueno Pablo otra consulta que nos hacen acá es por ejemplo para agregar a todos mis estudiantes a esta carpeta lo tengo que hacer uno a uno ¿cierto? o puedo agregarlo así si tengo la lista de correo si tiene la lista de correo la copia y la pega desde un Excel o desde desde un correo electrónico que ya haya enviado copia ese contacto y los pega acá y Google lo reconoce automático ok entonces esta es la gran magia en realidad fíjense en este momento somos 151 personas estamos generando este documento que es la planificación ADP y podemos generar no sé presentación presentación vamos aquí igual que las que las funciones de Word quizá aquí quienes se manejen más en Word les va a hacer más sentido quienes no van a tener que conocer igual que Word entonces la la siguiente planificación planificación bla 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 eventualmente podría insertar una tabla con los principales pasos de la ADP o de la actividad momento actividad no sé dando un ejemplo y aquí igual lo mismo que el Word no tiene ninguna diferencia no puedo centrar podría insertar una imagen si yo quiero si yo aquí voy a Google al buscador digamos y quiero colocar motor entonces busco en imágenes un motor el que sea copiar imagen voy a la voy aquí a la presentación y ahí está el motor sí no tiene ninguna ciencia en relación a la construcción la gran magia de esto y que responde a todas las a todas las herramientas de Google del Drive ya sea para este Word para hacer una PPT o para hacer un Excel es que yo tengo la opción de compartir este documento con todos para que lo editen y podemos construir esta planificación entre las 151 personas que estamos ¿cómo hago eso? aquí arriba en el documento aparece el botón compartir yo voy aquí al botón compartir y tengo dos opciones primero de forma automática Camila Pablo Álvarez y Pablo Fuentes lo pueden ver porque son parte de la carpeta pero si en este momento yo quiero que ustedes se metan y manipulen el documento los 151 personas que estamos en este momento conectados yo tengo la opción bueno de agregarlo pero no me sé sus correos yo tengo la opción de enviarles compartirles el enlace en este momento dice restringido solo para personas UFRO pero si yo lo hago si yo abro esta opción yo lo puedo dejar yo lo puedo dejar como cualquier persona con el enlace en este momento cualquier persona que yo le comparte este documento van a poder editarlo y fíjense lo primero que dice el lector o sea que ustedes no lo pueden editar pero yo lo voy a dejar editable podrían comentarlo incluso para que ahora hagamos la magia voy a copiar el enlace voy a ser listo y en el chat voy a dejar el link para que ustedes se metan los invito a que se metan y vean la magia 151 personas podríamos estar trabajando este documento imagínense de gel excelente ahí están entrando las personas en este momento fíjense que aparecen animalitos eso es porque no están entrando con su cuenta gmail nada más que por eso pero si ustedes entraran por su cuenta gmail aparece su nombre ahí adentro así que ahí anoten lo que quieran pueden cambiar el tamaño pueden cambiar el color lo que quieran 151 personas trabajando el mismo documento que antes teníamos que reunirnos o bien yo te enviaba un correo electrónico con el Word después tú me lo enviabas de vuelta y yo una serie de iteraciones que nos estamos ahorrando y que además queda disponible para todos de forma más transparente excelente este mismo ejercicio colegas lo podemos hacer para hacer una presentación lo podemos hacer para trabajar un Excel y lo podemos hacer para formulario lo podemos hacer para todas las herramientas que Google nos propone todas las herramientas nos proponen nos permiten hacer trabajo colaborativo de este tipo por ejemplo planificar un AVP para abordar la contingencia está en shock tortuga de verdad increíble yo creo que esto si ya habíamos visto ya sentíamos que las barreras de la sala de clases se rompieron esto ya es increíble por lo tanto la decisión de adquirirse a Google Suite a OG Suite sin duda va a estar más que pagado con este tipo de herramientas ok se entendió este es un Word hoy día yo lo estoy compartiendo con ustedes si ustedes fueran parte de la carpeta Liceo Mayeco van a poder entrar igual ok ya voy a cerrarlo voy a cerrarlo que bueno que les gustó excelente excelente voy a cerrarlo muy bien muy bien quien está pasando publicidad ya encuentro con jóvenes libres de Liceos TP de la Arocanía se viene se viene 6 de agosto ahora 5 hoy día ya voy a cerrarlo ok entonces volviendo a mi Google Drive ahí quedó este documento planificación ADP quedó disponible para los de la carpeta y en este caso para ustedes que tienen el link cualquier cambio que ustedes hagan lo vamos a ver todos ya no hay que enviar un correo electrónico no hay que preguntar si que se cambió o no eso es automático se cambia y lo hacemos entre nosotros de forma colaborativa o lo podemos pensar también en que nuestros estudiantes trabajen un documento así y yo como profesor lo estoy viendo también ok lo mismo funciona la misma lógica funciona si es que yo quiero hacer una presentación en Google por ejemplo aquí voy a crear una presentación en Google y se abre un espacio como si fuera PowerPoint donde yo tengo botonería similar o igual al PowerPoint solo que está distribuida de una manera distinta diría yo esta es la portada de hecho en la portada yo puedo cambiar el fondo acá dice fondo yo puedo ponerle otro color naranjo si quiero o puedo también en el fondo poner una imagen elegir imagen la imagen yo la puedo traer la puedo subir desde mi computador la puedo subir para subirlo yo abro aquí el navegador y puedo bueno no tengo ninguna imagen pero en este caso lo que yo puedo hacer es tomar el archivo de la imagen y arrastrarlo fíjense yo lo arrastré acá y se sube no se sube porque es un PDF pero yo lo arrastro ok puedo elegir la cámara puedo pegar una URL y también puedo buscar imágenes en Google entonces por ejemplo acá puedo buscar ADP a ver que me sale de ADP me sale cosas de ADP cosas curiosas de ADP entonces por ejemplo voy a pegar ya este fung insertar y ahora la lámina ¿qué me dice? ah perdón no vi qué me dice ¿qué me dice? insertar error la imagen seleccionada es demasiado grande ah perdón vamos a girar ¿qué puede ser ADP? nada militar la vamos a hacer Pablo una consulta esta plataforma que se está bueno que se pretende habilitar cierto para los liceos necesita necesariamente uso de internet porque acá pregunta Marcela ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que solo tienen acceso a redes sociales? buena pregunta Marcela la voy a responder en tres minutos damos un segundo entonces estamos aquí en la presentación y vamos a hacer la misma lógica adelante yo voy a entrar acá al botón compartir ah no le he puesto nombre planificación ADP entonces planificación entonces hicimos un documento Word donde tenemos la planificación y ahora vamos a hacer en realidad vamos a hacer la PPT ADP entre todos nosotros ¿ok? para presentarse a los estudiantes y entonces ahora sí que tienen nombre nuevamente Camila Pablo y Pablo Fuentes y el otro Pablo del instituto tienen acceso porque están en la carpeta pero ustedes que yo no los conozco con los correos electrónicos les voy a dar el acceso por un link y van a poder hacer todos los cambios que quieran al igual que en el Word y vamos a poder trabajar aquí elegir cualquier usuario de internet con el enlace los voy a dejar como editores listo y entonces no copié el link pero puedo copiar este de acá da lo mismo copio el link voy al chat y les voy a compartir el acceso a este a este PowerPoint y nada libre podemos generar nuevas láminas podemos insertar monos podemos generar una lámina una PPT todas las PPT que queramos digamos o todos los cambios ¿sí? los invito a que hagan cambios escriban algo como si fuera por ejemplo acá yo puedo colocar una forma un cuadrado puedo cambiarle de color si quiero ¿sí? todos están viendo lo mismo 151 personas tienen la posibilidad de editar esto ahí estamos viendo los cambios que está haciendo Griselda se arrepintió bueno es así eso entonces es una PPT con la misma forma una PPT hoy día en la nube en internet digamos y podemos trabajar igual que una presentación aquí estamos así Complejo Educacional Victoria buenísimo hola hola muy bien excelente podemos trabajarlo igual que una presentación PowerPoint ¿ok? incluso me voy a permitir aquí a esta a esta foto que están agrandando fíjense hay dos personas metidas en el mismo objeto yo permiso permiso voy a voy a hacer la publicidad la publicidad de futuro técnico ya vamos a aprovechar la publicidad de futuro técnico la voy a achicar permiso no sé quién está ahí voy a tomar la futuro técnico y fíjense fíjense clic derecho y le voy a poner es que aquí me tapa le voy a poner una animación igual que en el Word o sea perdón igual que en la PPT perdón es que me tapa lo del Zoom entonces clic derecho animación y voy a pedir que la verdad es que esta imagen tenga una gire reproducir y entonces vamos a ver no lo vi voy a presentar 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 ahí está muy bien está con animación y este este alguien puso animación ahí este archivo no sé parece que lo hice mal añadir animación que puse aquí girar reproducir no hace nada girar ahí está ahí está girando ya entonces lo que es animación y eso clic derecho clic derecho y animación ok hoy todos los estudiantes TP invitados muy bien hoy día a las 5 de la tarde entonces el día Zoom bien y esta es la PPT fíjense 150 personas conectadas que podemos editar este documento ok bien respecto a la pregunta Marcela voy a cerrar acá respecto a la pregunta Marcela la posibilidad es de que yo vea esto sin internet lo puedo hacer para eso yo tengo que en el drive ojo acá colegas en el drive yo le tengo que primero decir la opción configurar la opción de habilitar sin internet en eso para eso está el engranaje voy a el engranaje configuración y aquí si ustedes ven hay una opción que dice sin conexión otro usuario ha permitido ya el acceso sin conexión yo lo tenía pero a ver si yo voy acá ¿con qué estoy yo? no sé por qué bueno por aquí a ver déjeme entrar déjeme entrar Pablo Álvarez IE va que raro pero si van a configuración voy a entrar con mi IE no sé por qué me tiro para IE algo hice voy a entrar a mi Google Drive de mi otro correo ah bueno todo esto puedo tener Google Drive por distinto correo aquí va a mandar la cuenta de Drive manda el correo ok voy a configuración sin conexión aquí no sé por qué el otro no me apareció es raro aquí sin conexión yo tengo un clic yo puedo marcar o desmarcar entonces yo marco la opción sin conexión ok eso es lo que tengo que hacer y en el caso entonces volviendo al caso del Liceo Mayeco entiendo que si yo voy a configuración esto ya está ah no sé se mareó nomás aquí me aparece yo le hago un clic y coloco crear archivos y abre editar bla bla sin conexión la gran diferencia eso sí es que el estudiante tiene que si necesita internet para que se le cargue el archivo una vez que se le cargó y que lo pudo abrir ya lo puede trabajar sin conexión o sea teniendo una instancia de conexión puede tener esta carpeta completa lo dejé sin conexión y aquí luego yo puedo decidir cuál de estos archivos queda habilitado sin conexión para eso yo le hago un clic derecho y tengo la opción fíjese acá dice disponible sin conexión y lo marco y ahora queda quedó con ese botoncito entonces esta presentación ADP yo puedo irme ahora al campo y lo voy a tener disponible independiente que tenga o no tenga conexión pero sí voy a necesitar y es importante que que se cargue ADP en mi drive y para eso sí necesito internet ok o sea una vez que ya lo tengo en el drive y lo pude abrir ya puede quedar sin conexión y lo puedo trabajar digamos en mi computador o en la carpeta drive bien no me queda mucho pero básicamente básicamente la opción de trabajar de forma colaborativa nos permite lo permite esta herramienta de trabajar sin conexión como decía yo tengo la opción de que yo pueda ver esta presentación ADP sin conexión pero lo voy a ver hasta donde hasta donde se cargó digamos si alguien hizo algún cambio yo no lo voy a estar viendo lo voy a ver siempre y cuando me vuelva a conectar a internet o si yo le hice cambios a esta presentación ADP se va a refrescar para todos una vez que yo me conecte a internet y lo mismo puedo hacer aquí en hoja de cálculo y yo creo que ya el ejercicio se entendió y en respeto a la hora en hoja de cálculo se abre un Excel igual como un Excel común y corriente donde puedo tener donde tengo todas las funciones de hecho Excel y este documento Excel puedo generar una una tabla y por ejemplo puedo hacer 6 9 perdón aquí puedo hacer 6 9 3 lo que sea los números que sean y aquí generar aplicar una función que es la suma quiero que me sube esto 59 y puedo generar igual que una presentación o sea perdón que un Excel que yo trabajo en el Word toda esta toda esta información queda en línea para quienes yo les comparta el link o lo voy a añadir Pablo un paréntesis solo chequeo de comprensión como decimos a veces en el equipo entonces sin conexión por ejemplo si la profesora trabaja en el laboratorio de computación con sus estudiantes y se cargan los archivos ellos los podrán ver desde su casa sin conexión después sí siempre y cuando se cargó en su drive en algún momento que tuvo internet o sea yo en el caso que pones tú estamos en la sala de computación o tuve conexión en algún momento se cargó mi drive se actualizó con internet y después me fui al campo ese documento que está en drive con la disposición la opción de abrir sin conexión queda disponible como si estuviera guardado en el computador pero los cambios de ahí en adelante no se van a ver hasta que me vuelva a conectar a internet ¿ok? queda alojado en drive congelado digamos yo lo puedo ver y lo puedo trabajar pero los cambios que yo hago ahí no los voy a estar viendo en línea como lo hicimos aquí con mis otros colegas o estudiantes sino hasta que me vuelva a conectar a internet porque finalmente internet es el que genera el intercambio de datos eso sí pero sí mi estudiante se puede llevar como si se llevara un pendrive o sea en vez de llevarse un pendrive yo le cargo el drive él se conecta a internet se le carga el drive y se lo lleva o queda disponible digamos como si le entregar digamos algo físico eso colegas esta es la primera instancia sería súper bueno que nos hagan llegar comentarios dudas sugerencias porque en la segunda instancia pensaba abordar otra herramienta por ejemplo aquí todo aquí en drive en el nuevo yo tengo la opción de hacer la hoja de cálculos que les comentaba y si voy a más tengo la opción de generar formularios o tipo encuesta tengo la opción de generar dibujos como diagramas y todo esto se de forma colaborativa mientras yo les comparta el link a ustedes o yo lo incluyo a la carpeta todos van a poder trabajar en el mismo documento y la pizarra interactiva que está sonando bastante que es Google Jamboard donde en Google Jamboard yo puedo yo abro si yo lo hago clic acá voy a abrir una pizarra donde todos nosotros vamos a poder rayar eso es parte de lo que nos gustaría abordar ya en la segunda oportunidad que son herramientas y clases obviamente que son herramientas un poco más allá de la sala de clases en particular y lo que mostré ahora tenía que ver como con la gestión y el trabajo colaborativo ok y vamos a dejar esta otra llama para la sala de clases en particular eso en respeto al tiempo de todos ustedes Camila no sé si hay más preguntas que yo pueda ir cerrando respondiendo la verdad es que como te iba interrumpiendo como que la fuimos resolviendo no sé si alguien más quisiera preguntarnos algo nos quedan cinco minutos acá dicen que sería súper interesante poder abordar el Excel para realizar tablas e informes como que igual fue súper rápida la pincelada que hiciste entonces si en un próximo encuentro se pudiese abordar mejor Excel sería ideal me parece de todo modo la invitación a que ingresen a su Drive porque en este momento ya que tienen un correo Gmail asociado a G Suite pueden entrar al Drive entonces entran al Drive van al nuevo a la hoja de cálculo y conozcanlo es igual que el Excel entonces va a ser la magia de la colaboración pero también hay que hay que o sea si no nos manejamos tanto en Excel va a ser lo mismo tampoco hace magia en eso hay que conocer las funcionalidades que nos permite la hoja de cálculo por ejemplo funciones filtros hacer tablas informes todas las funciones que uno se imagina de una hoja de cálculo así es también nos están preguntando por las próximas fechas de encuentro de capacitaciones alguien las maneja tengo que ver mi calendar no lo sé no lo sé ahí dijo el Pablo Fuentes que está coordinando entiendo eso o con Claudio no sé no lo sé la verdad un humilde servidor solo voy nomás así que no sé para cuándo quedó la próxima fecha bueno igual de todas maneras siempre tienen que estar atentos a nuestras redes sociales porque ahí en realidad vamos informando y publicando todo lo que hacemos así es que los invito también a revisar nuestras redes sociales en Facebook e Instagram arroba futuro técnico Araucanía ok de mi parte muchas gracias espero que haya es un pincelazo obviamente el tiempo personal en esto es muy importante creo que el desafío como yo decía recién que se nos vino de golpe ya lo hemos enfrentado bastante bien la parte de la comunicación ya está resuelta quizás lo más importante ahora como desafío es que aprovechemos estas instancias virtuales para coordinarnos para trabajar en equipo y para asegurar que nuestros estudiantes estén logrando las competencias que nos imaginamos y que por derecho digamos así tiene que ser así que sacar el mayor provecho a esto trabajemos en equipo ya vemos que las tecnologías lo permiten ya no es necesario tener un espacio de reunión específico ya lo podemos hacer en internet y pensar siempre con el estudiante en el centro como nos comenta o nos invita siempre Víctor Reyes quienes ya lo conocen por el diplomado el estudiante en el centro mientras pensemos en el estudiante nunca nos vamos a equivocar así que muchas gracias por la invitación Claudia a toda la red Mayeco y nos veremos una segunda fecha ahí vean su calendario vean su calendario agradecer agradecer a todo el equipo de futuro técnico también a los colegas que estuvieron en la reunión y que bueno que hayan valorado veo ahí los comentarios como valoraron todo lo que alcanzó a hacer ahora Pablo nosotros vamos a estar en la red o comunicando todas las nuevas fechas así que ahí nos ponemos de acuerdo un abrazo un abrazo para todos gracias saludo a todos lindo Mayeco saludos saludos muchas gracias muchas gracias bueno finalmente por nuestra parte solo acotar que esta esta presente este webinar cierto este taller va a estar disponible está siendo grabado y va a estar disponible para ustedes más adelante para que lo puedan volver a revisar si es que a alguien se le quedó alguna duda o quiere practicar respecto de lo que nos ha contado Pablo hoy día está pendiente y va a quedar ahí a disposición de todos ustedes la invitación en el fondo ahora es que puedan aprovechar esta herramienta de Google Suite cierto que el ministerio ha dispuesto para todos los establecimientos que puedan crear sus correos que puedan utilizar Drive y el Calendar y poder hacer este trabajo colaborativo que menciona Pablo por supuesto y como bien decía Camila también estar pendiente de nuestras redes sociales y a través del mismo correo del mismo Gmail cierto que van a empezar a utilizar ahora los que no lo hacían vamos a estar comunicando acerca de las nuevas de los nuevos webinar o de los nuevos talleres que vamos a estar implementando para hacer esta segunda patita cierto acerca de las herramientas que Google entrega para la educación a distancia así que bueno con esto cerramos agradecer a Claudia cierto que estuvo presente en todo este en todo este espacio quien hizo la convocatoria también para los liceos agradecer a Carmen Pía cierto que estuvo también en un inicio entregándonos su saludo inicial agradecer a Pablo por supuesto por esta interesante exposición cierto muy lúdica muy dinámica la idea es que podamos tener este mismo mecanismo más adelante para poder seguir aprendiendo acerca de estas herramientas a Camila por supuesto que estuvo ahí pendiente de las preguntas en todo el transcurso de la exposición y eso que queden pendientes de nuestras redes sociales del mail les vamos a ir avisando acerca de las nuevas versiones acerca de este uso de Google Suite para educación a distancia muchísimas gracias nos vemos en la próxima ¡Gracias!